Hola y bienvenido a nuestra sesión número 1 de Mindful Fitness. En esta oportunidad, en este video, vamos a hablar sobre la respiración consciente. Y esta es la herramienta que vamos a usar para momentos de ansiedad, también para momentos en que tienes que tomar una decisión importante y estás como un poco confundido con ideas que te jalan de un lado, otras que te quieren convencer del otro. Y una herramienta tan sencilla como esta, que te toma entre 3 y 5 minutos, te puede dar muchísima claridad en tu siguiente paso. Entonces, esta técnica es de preferencia, prácticala cuando estés sentado, siéntate con la espalda recta y relaja tus brazos sobre tus rodillas. Puedes apoyar tu espalda, pero no vayas a apoyar tu cabeza para que no te quedes dormido. Bueno, cierra suavemente los ojos. Empieza con suaves movimientos en tus hombros. Hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Pon tu cuerpo cómodo. Ahora relaja los hombros, relaja el entrecejo y la boca. Imagínate que te vuelves testigo de tu propia respiración. Como si de repente todo se volviera una película. Te escuchas y te sientes respirando. Muy bien. Lleva la mano derecha sobre el abdomen, apoyando la palma sobre el ombligo. Y por ahora solamente siente, siente cómo estás respirando. Nota el ritmo de tu respiración, la profundidad que tiene. Nota la sensación del aire en tu nariz. Y nota cualquier otro detalle que tenga que ver con tu respiración. Ahora, conscientemente, empieza a inhalar y a exhalar. Puedes hacerlo un poco más profundo de lo que estabas haciendo. O puedes mantener el mismo ritmo que tenías. La diferencia es que ahora tú estás tomando la decisión de inhalar y de exhalar. Has pasado de ser un observador a ser participante, a ser un actor en esa película. Conscientemente, inhala, trayendo el aire hacia adentro, sintiendo el borde de tu nariz. Y exhala. Sintiendo como ese aire tibio sale por la nariz. Continúa con esta forma de respirar. Mientras sientes como tu barriga va empujando suavemente a tu mano con cada respiración. Mantén la espalda recta. Y revisa que tus hombros y los músculos de tu cara se mantengan relajados. Continúa profundizando tu respiración en la medida en que se sienta bien. Ante cualquier conversación que te pongas a escuchar en tu mente, no trates de resolverla, sino que simplemente regresa a tu respiración consciente. A esa decisión de inhalar y exhalar. Revisa algunos detalles en tu respiración. Haz que la inhalación dure el mismo tiempo que la exhalación. Y ahora conecta la inhalación con la exhalación. Y conecta la exhalación con la siguiente respiración. Anda creando esta forma controlada de respirar que se siente muy bien y en la cual tú diriges cada inhalación y exhalación. Inhala profundo por nariz. Y esta vez exhala suave por la boca. Suelta tu mano derecha hacia el muslo y vuelve a respirar de forma natural. Es decir, sin controlar tu respiración. Observa cómo te sientes. Pregúntate cómo describirías esta sensación, este momento. Y lentamente puedes abrir tus ojos. Espero que hayas disfrutado de la sesión. Y lo más importante, que te hayas llevado a algo nuevo. Nos vemos en la siguiente.